Aquí está, el papi de las mezclas, DJ Freddy Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Es que yo ya estoy rendido y el corazón se me quita Me siento y la miro y te bailo Juana solita, solita Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Esta Juana no se cansa, toda la noche bailando Y aquí las llenas me tiendan, esta negra me está matando bailando Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Esta Juana no se cansa, toda la noche bailando Y aquí las llenas me tiendan, esta negra me está matando bailando Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Es Juana tan guampatosa, que no se cansa jamás Y de lo que son las cosas, que la negra me hizo rajar y me rajó Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, ay mamá Y ya mamá, y ya mamá, no bailo con Juana Ya mamá Tama Y ya mamá La, la, la Tú dices que me quieres, tú dices que me adoras Que te mueres el día que yo te dejé a ti Dices que soy tu vida, que soy tu adoración Tu dulce vitamina para poder vivir Dices que soy tu vida, que soy tu adoración Tu dulce vitamina para poder vivir Y allá en Dos Aguas, el Gar Bermúdez ¡Rico! Esta carita linda, tu cuerpo de sirena Me tiene enamorado, me tiene trastornado Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí, el aire que me da vida Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí, el aire que me da vida Tu vitamina, tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Tú vitamina, tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Tú vitamina, tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Tú vitamina, tu vitamina Tú vitamina, tu vitamina Para poder vivir Música Música Soñores, tengan cuidado Que andas suelto un desgraciado Antes de cien segundos Pongo el arropao El tiempo es muy galán Y anda por todos lados Diciendo que el si vale Se hace llamar Gonzales ¿Y quién es Gonzales? El que entre a cual uno sale ¡Eh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Deje ponerse alerta Todos los que están casados Si no la vuelta en la esquina Le dicen que eres bien Este consejo le va Para cuando tú ya sales Que vuelva muy pronto a casa Que te visita Gonzales Oh, baby! Oh, baby! Ah, me llamo mal Lo único que le importa es verte como un venado Que tipo pa' desgraciado, que hasta por todos lados Visita también mi casa y el residuito de al lado Nadie se salva, rico, mira Ni el zapatero, ni el abogado, el ingeniero El de aquí, ay mamita, cuidado con eso Mira que pica, ahí viene González Cuide, ay mamita, cuidado con eso Diciendo que el si vale y se hace de amar González ¿Y quién es González? El que entre cuando uno sale Cuide, ay mamita Te dice ponerse alerta, todos los que están casado Si no la vuelta en la esquina, te dicen que eres venado Este consejo le va, para cuando tú ya sales Que me vamos con tu casa, que hasta visita González Rico 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 Aquí, aquí No queda nada entre nosotros Y a poco queda nada Y a poco queda nada No se te dupe un caprillo Un caprillo y nada más No queda nada entre nosotros Si no pudiste amarme, no vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora, que llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, llora, que llegó la hora Llora, llora, que te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, 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 que te llora el corazón Con audífonos en mano Con la gente del pasado, hoy yo te he revelado Con el balanque, jugaste siempre en mi vida Jugaste con mis sueños, por eso te castigo Haciéndote llorar Llora, llora, que llegó la hora Llora, llora, que te quedaste sola Llora, 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 llora que te llora el corazón Llora, llora, que llegó la hora Llora, llora, que te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, llora que te iban la licenciosa Llora, llora que te llora el corazón Uy! 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 Música No queda nada entre nosotros, de gente en el pasado, hoy yo te he revelado, conserva la mujer, jugaste bien, vino mi vida, jugaste con mis sueños, por eso te castigo, haciéndote llorar Llora, llora, que llegó la hora, llora, llora, que quedaste sola, llora, 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 que te llora el corazón Llora, llora, que llegó la hora, llora, llora, que quedaste sola, llora, 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 que te llora el corazón Música 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 El avión parece un tiburón El avión parece un tiburón Tiene la cola Tiene la tronca Música 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 Y la gozadera Al chalpe espalón Música 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 La persona que inventó el avión La persona que inventó el avión Deja de conocer más al дал tiburón La persona que inventó el avión La persona que inventó el avión Con audífonos en manos De gran inventor De la cripto a Cristóbal Colón De di un buzo De un pescador ¿Por qué lo hizo? Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Si el avión lo hicieron para volar Porque se parece este pecho del mar Lo único distinto es el tiburón, no tiene turbillas como el avión Lo único distinto es el tiburón, no tiene turbillas como el avión Porque es tiburón Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Porque es lalts avión, es un tiburón, es un tiburón Tiene la cola ¡Gracias!